Buenas tardes, aquí en Opinión 2020, Javier Monroy le da la bienvenida nuevamente en este programa que está tratando de constituirse en un espacio de reflexión, de diálogo, pero también de información valiosa, útil, oportuna para el ciudadano, a fin de que realmente ustedes puedan ir a las urnas el día 26 de enero con un voto informado verdaderamente. Disculpen el retraso a sus razones técnicas, ustedes saben cómo es también el tráfico los días viernes, así que bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el doctor Martín de Acevedo, que es el director del Instituto Peruano de Administración, bueno, de Gestión Municipal, y el candidato a Proyección Popular, señor Juan Navarro, ¿cómo es usted? Muchas gracias, Javier, buenas tardes, amigos de Opinión 2020, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, ponemos sobre el tapete el tema de la falta de conexión del electorado respecto a este contexto preelectoral, sea por razones de cierre de año, ¿no es cierto?, de fiestas navideñas y qué sé yo, o también porque los propios partidos políticos, las organizaciones están absolutamente improvisando sus soluciones, sus listas, sus maneras, sus metodologías y sus estrategias para tratar de conectarse lo más pronto posible con el elector. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían, especialmente Martín, en este contexto? Sobre todo cuando hay información de todo tipo, incluso contradictoria, en las plataformas digitales que se han habilitado para este efecto. Por ejemplo, el de la PCM, como decíamos ayer, el del propio Jurado Nacional de Elecciones y la plataforma digital de la Contraloría. Incluso hay información contradictoria, entre estos, lo que genera más confusión en el ciudadano. Hay, por ejemplo, el día de hoy los medios se han informado de que en Trujillo se ha detectado un candidato que registra una investigación abierta, una investigación policial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se le ha habilitado la participación? A ver, en primer lugar decir que estamos ante un proceso electoral extraordinario, como ya sabemos todos, y eso mismo le da una particularidad de ser sui generis. Entonces, porque vamos a elegir un congreso que en años no se ha elegido de esta manera, el proceso es corto, se monta sobre las fiestas de fin de año. Y en segundo lugar, también decir que en el Perú, en Latinoamérica, con particularidad, a vida cuenta que hoy han estado en Brasil, mañana están acá, está transversalizado la política y la judicialización de esta. Consecuentemente, el elector en las noches llega a su casa y me comentaba una serie de amigos que están cansados de ver política porque ven que todo está judicializado y viceversa. La judicialización también politizada en el Perú con bastante particularidad. De modo que trasciende poco el hecho de que los candidatos ya estén en campaña, ya tengan inclusive sus números como el señor Navarro, y puedan a partir de ahí dar el salto siquiera a ofrecer lo que además en este congreso que va a tener solamente 15 meses de gestión, en efecto, el Perú espera con ansias que así sea, y sobre todo, diferente a los congresos anteriores y al último que le ha perseguido. Y mi amigo Juan Navarro, ¿cómo está haciendo usted para poderse conectar con la ciudadanía en este contexto tan incierto? Bueno, Javier, primero un caluroso y afectuoso saludo a todos los radioescuchas de Opinión 2020, agradeciendo la gentileza de la oportunidad. Y coincido con Martín, primero no tiene parangón lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Recordemos que lo que hemos últimamente en una vida republicana visto son principalmente derrocamientos, dictaduras, pero nunca después del 2000 vimos un tema de vacancia, bueno, recuérdense del fax, ¿no? Y ahora tenemos una situación distinta, porque esta es la primera vez que es disuelto el congreso con permanencia del presidente encargado, ¿no? En este caso que también es una situación no habitual, ¿no? O sea, digamos que el siglo XXI nos ha dado una nueva visión de lo que es la vida republicana y el ejercicio también democrático, porque el Perú, a comparación de otras circunstancias de Latinoamérica, constitucionalmente está buscando reincorporar el tema natural de lo que es una vida en democracia, porque se está utilizando los mecanismos constitucionales con esa finalidad. Más o menos, es cierto, puede haber discusiones técnicas si corresponde o no, pero eso es un, creo, un respaldo a lo que la ciudadanía está ejecutando. Y ahora, llevándolo a otro plano, ¿cuál es mi conexión con la población? Te digo, Juan Navarro Pando, y te cago en la precisión porque vengo caminando en las calles y a veces me asocian inadecuadamente con un candidato, con un alqués alcalde de un distrito. Juan Navarro Pando, con el número 30, camina Lima, visitando cada uno de los diferentes asentamientos humanos y diferentes lugares en los cuales se está señalando. Y permíteme transmitirte que el primer indicador de toda la población es que necesitan que el Congreso no sea nuevamente lo mismo. Y ahí coincide con Martín, porque creo que la responsabilidad de los congresistas que vamos a ser elegidos este 26 de enero, al margen de velar y modificar y analizar y fiscalizar, está el tema de generar y retomar el compromiso de reforma constitucional en relación a la forma de manejo del Congreso del Estado. La población no quiere más tener un Congreso, vamos a ponerle un término coloquial, de gollerías, que tenga o que vaya por encima de lo que establece los demás poderes del Estado y que tenga participación particular que se desconecta con la población. De acuerdo. Ahora, es cierto, ya hay un exceso de diagnóstico en el sentido de que, digamos, hay un rechazo muy abierto y muy potente y continuo, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, sobre todo al poder legislativo, que curiosamente esta mañana el Presidente de la República ha dicho que las elecciones del 26 de enero son predigir a las nuevas autoridades del primer poder del Estado. Es indicativo de algo que el propio Presidente de la República lo diga, cuando ayer, por ejemplo, reflexionábamos también con los invitados, que esta es una república en realidad presidencialista, ¿no es cierto?, esto del balance de poderes, del check and balance, ¿no es cierto?, entre el Ejecutivo y el Legislativo en realidad parece muy retórico, porque en realidad el manejo del poder lo tiene el Ejecutivo, el manejo del presupuesto, el tema de la defensa nacional, la moneda, tantos recursos, es una república presidencialista. Y además, eso también está muy incrustado en la idiosincrasia y en la mentalidad del elector peruano, que está acostumbrado a elegir por listas presidenciales, que no es el caso. Ahora tenemos una lista de unas elecciones complementarias parlamentarias, ¿no es cierto?, donde supuestamente el liderazgo tendría que ir del número uno de cada una de las listas, pero tampoco se ve ese liderazgo, es un liderazgo difuso, no lo hay, o sea, hay una serie de vacíos y yo no sé cómo interpretarlo desde el punto de vista de un experto como Martín, a ver, ¿qué nos dices? Ciertamente, mire, tú lo has graficado también muy bien, Javier, y Juan lo ha terminado de comentar. El asunto es que estamos ante este tipo de elección, donde es imposible encontrar que tú tengas una cabeza importante. En Lima, ciertamente, se ha tomado como referente, y siempre porque Lima centraliza todo, que la cabeza de Lima sea un poco la cabeza representativa a nivel nacional de los 21 partidos políticos que se están presentando, pero el tema va más allá, ¿por qué? Porque se ha quedado el presidente en el ejercicio de su cargo, están convocadas estas elecciones, bueno, la Constitución dice que el poder legislativo es el primer poder del Estado, y todo eso es un formalismo, camino a que las personas están esperando, recalco, aquí ya entrando ya un poco en agenda, y probablemente con Juan y contigo, Javier, por ejemplo, que esa agenda de esos 15 meses tenga la reforma política y la reforma electoral, recobrar la credibilidad en los representantes del Parlamento, que desde hace 25 años, o un poquito más, me estoy quedando creo que corto, porque Fujimori dio el golpe, el autogolpe, se fue minando al Parlamento hasta reducirlo a lo que tú acabas de graficarlo. Recuperar esa confianza que no es tan sencillo, y tener en efecto a partir de ahí la posibilidad de que en lo sucesivo, para el 2021, para el nuevo milenio y para el bicentenario, tengamos ya un Congreso que en efecto nos represente, y no haya esta suerte de que, por ejemplo, como acaba de ocurrir en el Congreso que se va, o que se fue, y que se fue ya, sin pena ni gloria, tener 73 congresistas de un partido, cuando en efecto realista, objetivamente, por ejemplo, en Loreto, mis paisanos no han elegido a esos tres congresistas, sino que la manida cifra repartidora, mal distribuida, mal generada, y objetivamente no representativa, termina eligiéndole, por ejemplo, a la señora Arimborgo, yo no tengo ningún temor de decirlo, cuando nadie votó por ella, ni en su sueño, pensaba pues que ella lo puede representar como tal, y de forma tal que como lo hizo. Entonces, camino a ese cambio, ojalá que tengamos la posibilidad para el 2021, de que yo pueda decir, este es mi congresista en San Borja, este es mi congresista en San Juan del Urigancho, o estos tres congresistas proporcionalmente en San Juan del Urigancho, tratándose de Lima, y este es mi congresista por Loreto, y a él le tengo que pedir, y le debe mi voto, y me debe lo que mi población está esperando. Ahora, bueno, vamos a decir así, no le vamos a exigir a este nuevo congreso que dura 15, 16 meses, no es cierto, no le vamos a exigir que solucionen los problemas de la República, que no vamos a decir los 200 años, pero los últimos 20 años no se han podido resolver, o sea, la agenda va a ser mínima, básicamente el tema de apurar la reforma política, y también, por ejemplo, restablecer la función de fiscalización, que está ahora suspendida, porque hay una comisión permanente, que, digamos, no tiene esa atribución claramente establecida. ¿Cuál sería la agenda que propondías, Juan? Mira, Javier, tienes razón en varios de los puntos, pero creo que si bien es cierto, el tiempo va a ser corto, en primer lugar, lo encabeza el tema vinculado a la reforma del Estado, Martín ha mencionado algo que coincidimos muchos, creo, Lima, por ejemplo, tiene una representación de 36 congresistas, pero la forma en la cual está estructurado, no permite que su representación esté representativa de los 43 distritos que existen en Lima. El tema de proporcionalidad. Exacto, por ejemplo, tú puedes tener una elección en estos momentos y los 36 congresistas pueden ser de sectores AB, y de repente quienes votan por ellos son los sectores CD, entonces eso no es democracia, y eso se da porque la norma está estructurada de esa manera, podrían ser los distritos, podrían agruparse para establecer representatividad, entonces el tema electoral, la reforma electoral es un tema necesario para poder establecer democracia plena, y el otro son el tema de la reforma del Estado, a través también de la reforma de la ley de partidos políticos en relación a cómo se hace la democracia interna, eso es muy importante. Otros aspectos que tenemos que establecer también, el aspecto de fiscalización, implica, Javier, el tema de comenzar a analizar a dónde va el presupuesto, hoy por hoy los ministerios presentan diferentes presupuestos, pero nadie tiene la delicadeza de analizar si esos presupuestos se sustentan sobre POIS o planes operativos institucionales que se repiten año a año con indicadores que no te permiten determinar si la política pública está atendiendo al ciudadano, y eso es una de las claras condiciones, por ejemplo, el tema de anemia, no sé si advertimos, pero el tema de anemia en el Perú de los niños de 0 a 3 años, a 5 años, es clamorosamente inadecuado sobre la falta de la política pública, toda vez que se ha mantenido el indicador del 60% de niños de 0 a 5 años, con un porcentaje mantenido durante los últimos 6 o 7, 8 años. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que queremos establecer un desarrollo cuando una política pública no puede ser fiscalizada adecuadamente solamente con el indicador de resultado? Correcto. Entonces, y finalmente, Javier, solamente para comentarte, también es importante comenzar a atacar o velar en estos 18 meses sobre las poblaciones directamente o vulnerables, como por ejemplo las personas con discapacidad. El CONADIS es un ente que a la fecha, lamentablemente, no puede ni siquiera implementar la tarjeta de representación para la acreditación del ejercicio del derecho de las personas con discapacidad. El otro punto que tenemos en el tema del CONADIS es que no puede implementarse en el Estado el porcentaje de implementación obligatorio de trabajo del 5% en la actividad pública y del 3% en la actividad privada. Si hay gruesos errores en el tema del seguro integral de salud, por ejemplo, en el padrón, ¿qué vamos a esperar del otro? En efecto. Y el otro punto es la calidad de asistencia en los servicios públicos. No podemos seguir soportando ni siquiera 18 meses más el tema de que, por ejemplo, servicios como el MINSA, como el Salud, tengan a la fecha que las personas no solamente tengan que adquirir los servicios, pagar su contribución, sino también poner los medicamentos que no tiene el seguro. Eso no resulta justo. Y finalmente, solamente decirte que el tema pasa también por la inseguridad ciudadana. El primer punto de clamor de la población que vengo recorriendo los diferentes asentamientos humanos como Vista Alegre y Virgen de las Nieves, es el tema de inseguridad ciudadana. Así es. Está atravesando absolutamente la percepción ciudadana. Ahora, yo quería aprovechar el hecho de que estoy aquí con dos hombres de derechos, dos abogados, además entiendo que son de la misma universidad. San Martín, San Martín, sí. Este es almamate. Así es. Muy bien. Yo también soy jurado en el Instituto de Gobierno, de las diferentes promociones de comunicación digital. Pero bueno, lo que le quería plantear a ustedes es una reflexión en torno a lo que está pasando, lo que me parece a mí que va a ser un gran problema antes de las elecciones, incluso cuando comience el año, que es el tema del pronunciamiento que va a tener que emitir el Tribunal Constitucional respecto de si fue o no inconstitucional la disolución del Congreso que ya se cumple, tenemos 73 días. Entonces, según se estaba escuchando, el Tribunal podría llegar a decir que en algún momento esto ha sido inconstitucional, pero se ha operado y se ha actuado sobre hechos consumados. Entonces, yo no sé cuál es la reflexión, Martín. Al respecto, mira, y como hombre de derecho, yo te podría decir lo siguiente. El hecho se dio. Está convocado un nuevo proceso electoral. Va a haber un nuevo Congreso. Vamos a estar cuando este pronunciamiento llegue a unos días de ir a la consulta popular, que creo que es el 20 o 26 de enero, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Y, en efecto, aquí no cabe otra cosa desde el punto de vista jurídico que los hechos cumplidos, ¿no? Y quedar con esta elección para lo sucesivo y para el futuro, sin descuidar y pasar por alto el hecho de que vamos a un nuevo Congreso, lo vamos a tener, tiene que tener una agenda mínima, que felizmente Juan lo ha comprendido muy bien también como hombre de leyes que es, y ha tocado un tema muy álgido, que sí la población no va a esperar y que me parece que merece un comentario adicional de nuestra parte, es el tema de la seguridad ciudadana. Así es. La ciudad se desangra en todos los aspectos, en cada esquina, Juan. Tú acabas de decir, para llegar a la radio, un accidente. Eso es seguridad ciudadana, porque es seguridad vial. También. Y seguridad vial y seguridad ciudadana, en el caso de Lima Metropolitana, lo oímos a diario. Ahora, pero el tema no pasa también, inclusive siendo abogado y como abogado, se lo digo, por incrementar las penas sucesivamente, a partir de hechos bochornosos, o a partir de hechos morbosos, o a partir de que un par de personas salen a decir, hay que poner la pena máxima. Y hace tiempo que el Código Penal, que debería ser y estar sistematizado, se ha desestructurado, de modo que con una cachetada va a parar a la cárcel, y el otro que ha robado millones, y que ni la superintendencia de Banco y Seguro se ha dado cuenta, o ha aduanado millones, no le pasa nada. Esa desproporcionalidad no tiene que seguir sucediendo, a men de que el sistema de la prisión preventiva, la prisión provisional y todo este sistema de la oralidad que ha traído en la materia penal, ojalá que más adelante se calmen, y no cruce la línea de intervenir en el Poder Judicial, la política y viceversa, la política en el Poder Judicial, porque si no, vamos a seguir viviendo más de usar mal las instituciones. Está muy bien las sanciones estas y las herramientas que le dan al Ministerio Público para perseguir el delito, pero está muy mal que de una excepción se convierta en una regla, y de pronto entonces terminemos mandando a la cárcel para luego hacer el triste papel de que está saliendo el señor Belaunde por exceso de carcelería. Y ahí quien le ha graficado lo que faltaba cerrarse del círculo, hacer un ejercicio abusivo de una pena privativa de la libertad cuando este es excepcional. Claro, y mira, para complementar lo que Martín acaba de señalar, ¿dónde se da más el hecho de la corrupción? Porque este es otro punto que está asociado, ¿no? Sobre la inseguridad ciudadana. Absolutamente. ¿Dónde te da más? Mi padre siempre me decía de que cuarto desordenado, sinónimo de una persona que no va a ser un buen futuro. Si lo asociamos a un tema vinculado a la sociedad, diríamos una organización del Estado desordenada favorece la corrupción y favorece la inseguridad ciudadana. Y esto va mucho de la mano porque nos hemos, y coincido con Martín, el tema no pasa por hacer una ley chapa tu choro, como alguno, por ejemplo, ha mencionado. O sea, pasa por determinar los factores que están llevando a esto. Y eso es el verdadero análisis que quiere trabajar por la seguridad ciudadana. Uno de los puntos, por ejemplo, Javier, es que cómo pretendemos establecer condiciones si no tenemos, por ejemplo, una estructura del Estado adecuadamente organizada. Por ejemplo, no hay carrera pública, hermano. No hay carrera pública. Entonces, yo te pregunto, los CAS que están en el servicio público, con esta inseguridad, que están en el Ministerio Público también. Inclusive. Inclusive. ¿Qué seguridad jurídica tenemos? Una persona que mañana entra o sale, o está dependiendo de lo que pasa con un directivo que a veces ahora nos estamos dando cuenta que está ligado a los cuellos blancos. ¿No? O sea, el tema pasa porque recordemos, y lamentó por el tema de la Fuerza Popular, pero es así, la historia no miente, ni no ofende, no debería ofender. Desde los décadas de los 90, el señor Fujimori, lo único que hizo fue desestructurar el Estado. Y al desestructurar el Estado, lamentablemente, generó una situación de caos. Ese caos, lamentablemente, los gobiernos que han llegado desde 2000, en lugar de recuperar la organización, la han mantenido. Y hoy por hoy, Javier, tú tienes en el aparato del Estado el 80% de trabajadores provisionales y un 20% en carrera pública, suspendida por el Ministerio de Economía. Precisamente esta precariedad laboral en el Estado, y donde no hay tampoco una, como dice muy bien, en una carrera pública, ¿no es cierto? Me iba a poner dos datos a consideración de ustedes. Justamente, nos damos con la sorpresa de que los jueces supremos se han aumentado el suelo a 42.000 soles, por un lado, lo cual ha traído, ¿no es cierto?, la justa protesta de todas las demás instancias inferiores, y por contaminación o por ósmosis, los de las otras instituciones del Ministerio Público, eso por un lado. Pero también tenemos ahí a los representantes, los coordinadores de la lucha anticorrupción en la fiscalía que dicen que, por ejemplo, cuando se les critica, que por qué no avanzan los procesos, o por qué permiten que los implicados en los diferentes casos salgan por exceso de carcelería, o qué sé yo, porque se cumplió el plazo de precisión preventiva, ellos responden que en realidad tienen una carga procesal muy alta y tienen pocos recursos. Estaba diciendo justamente uno de los fiscales superiores que habían solicitado 8.000 millones de soles al presupuesto para este siguiente año, y solamente les han dado 2.500 millones. Entonces, yo no sé cuál de las consideraciones puede ser posible de tomarse en cuenta y entender que en realidad los problemas también tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los fondos públicos y de la asignación presupuestal. Javier, en este círculo perverso en que vivimos, donde está el delito, la sanción, el sistema que lo persigue, hay algo que ha tocado muy tangencialmente, Juan, pero que me voy a permitir profundizar para entrar a los otros dos temas que tú dices rápidamente. La sociedad también tiene que ser atendida. La sociedad está enferma. Ese señor agresor, hombre mal formado, que termina matando de diversas formas diaria y cotidianamente, tres, cuatro, cinco personas, cinco mujeres, seis mujeres, es porque la sociedad está enferma. Y nada ha ido hacia salud y hacia el sector salud. Esos 8.000 millones y le das 2.000. Exacto. A salud mental. La película Joker, que probablemente se lleve el Oscar, nos pone el dedo en la llave y nos dice, fíjense ustedes cómo está enferma la sociedad en todo el mundo. Y hay que ir entonces al origen de los problemas, siempre decimos los abogados. Muy bien, al sistema de administración de justicia. El presidente ha hecho un esfuerzo. Yo le he visto reunirse con la fiscal de la nación y en efecto era un tema presupuestal. Hay que ajustar los salarios, pero hay que hacerlo reestructuradamente para que no haya ese desfase que acaba de graficar y empezando porque en efecto y de una vez por todas se saque una buena ley que norme el artículo 39 de la Constitución sobre la remuneración de los altos funcionarios del Estado. Porque también no es posible que en efecto los supremos estén en 41.500 porque el presidente los ha subido en julio 10.000 soles cuando él sigue manteniéndose en 18.000. Eso es absurdo. Y el viceministro en 25.000 y el ministro en 30.000. ¿Te das cuenta? O sea, el presidente de la República, por demagogia del presidente que ya falleció, se ha quedado en 18.000 estancado para siempre, un viceministro en 25.000 y un ministro en 30.000. El Supremo se ha ido a 40.000 y pico y ni hablar de la propia Contraloría y de la Defensoría del Pueblo que están volando pero recontra alto. Para no mencionar a los miembros de BCR. Así es. Y a la Sunara, que siempre han sido y se siguen manteniendo como planillas doradas. Toda esa reestructuración tiene que venir de una vez por todas y empezando por el más alto funcionario del Estado que es el presidente de la República terminar recalando en que de una vez por todas desde ese funcionario hasta el último obrero pasando por los ocho regímenes laborales que hay a determinar que la remuneración del Estado deben de obedecer a una escala de jerarquización, de meritocracia pero sobre todo también de la jerarquía y el respeto de que el presidente de la República es la máxima autoridad del Estado. Y también transparentar, ¿no? Porque para ser exactos causa sorpresa como Martín lo señala no vamos a ponernos las cosas sobre el tapete 46 mil los supremos el presidente de la República 18 mil sus ministros 30 mil entonces, ¿qué es lo que está faltando? O no se está analizando adecuadamente lo que dice la Constitución porque el primer funcionario público lo dice la Constitución es el presidente de la República y cuando tú haces la estructura de remuneraciones de aquí, del primero va hacia abajo y aquí es una situación o hay remuneraciones colaterales o hay condiciones que no están pasando por la boleta de pago ¿no? O sea, porque si no es lo contrario estamos estableciendo una situación de distorsión exacto gracias Martín por el término y entonces creo que ahí es un tema sumamente importante porque el origen de los problemas que tenemos son multicausales multicausales y por eso es necesario comenzar a atender por ejemplo ¿qué estamos haciendo por la niñez, por la adolescencia en situación de infracción? ¿cuántos albergues tiene el Lima solamente para adolescentes infractores? es un albergue los centros educativos juveniles por ejemplo te comento que de acuerdo a una última estadística del 100% de jóvenes infractores que van a los centros juveniles el 80% que pasa por los centros juveniles no delinquen nuevamente según el acotejo que es esto entonces ¿pero cuántos centros hay? uno bien vamos a continuar en una ciudad de 10 millones de habitantes claro que sí muy interesante el debate y el análisis la pregunta muy buena gracias vamos a regresar amigos para continuar con Opinión 2020 ya venimos estás viendo RCI Radio Canal Identidad Café Solar de Samaniego disfrútalo sin azúcar Economía Política Actualidad Entrevistas Y reportajes Somos RCI Radio Canal Identidad La plataforma informativa de Radio San Borja Ni con Dios ni con el diablo De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI Somos RCI La plataforma informativa de Radio San Borja Ahora es más fácil comunicarse con nosotros Envíanos tus consultas o denuncias Somos RCI 928143514 Visítanos también en nuestras redes sociales Somos RCI RCI Radio Canal Identidad Estás viendo RCI Radio Canal Identidad Bien amigos Continuamos aquí en Opinión 2020 tocando los temas que atañen a acontecer noticioso en este contexto preelectoral pero también hay otros otros temas que tienen que ver precisamente con el combate ante anticorrupción y estas revelaciones que muchas veces incluso son vergonzosas ¿no es cierto? No solamente políticos y empresarios sino de todo tipo de ciudadanos realmente hay una escalabilidad muy alta en el tema de la investigación anticorrupción pero también hay una serie de críticas al mismo mecanismo la metodología por ejemplo que las autoridades emplean respecto al tema de las prisiones preventivas y el abuso que los que pensamos así se ha venido dando aunque también ya hay una especie de reversión en esta tendencia ya los jueces han comenzado a rechazar por ejemplo los pedidos de los fiscales para extender estas prisiones preventivas o en otros casos ya han decretado la libertad lo que siempre decimos por aquí es que bueno para un tema también ya de este de decreo particular de uno una persona debería cruzar una cárcel solamente después de una sentencia condenatoria firme y ejecutoria pero bueno hay todo tipo de otras consideraciones y opiniones respetables también no sé qué nos dice Martín al respecto decir algo concreto a propósito de lo que estamos trabajando en estos últimos tiempos hemos propuesto a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales conocer y entender la ley del procedimiento administrativo general ¿para qué? para que ellos que están a este lado del escritorio y al otro lado tienen a la sociedad en general esperando el servicio público de verdad en efecto por ejemplo terminen de comprender por criterios únicamente esté la ley pero por criterio de que el que está yo al otro lado a él le debemos la atención y no está viniendo a pedirnos un favor al administrado al administrado claro si yo le digo administrado lo vamos a entender los abogados pero puede ser el administrado el recurrente el solicitante el peticionante el beneficiario toda aquella persona que está al otro lado del escritorio y toca una administración pública el usuario del sistema exacto el usuario del sistema debe ser atendido y la atención debe ser no perdón está en la ley como un derecho pero debe ser una obligación del funcionario hacerlo y bien recibirlo al administrado directamente aun cuando no tenga abogado ¿por qué razón? porque en la práctica ocurre lo siguiente como la administración pública no te recibe como la autoridad administrativa que representa que está representado por un funcionario no te recibe entonces el administrado termina desesperándose y buscando a alguien que le haga el pase que le haga la llegada que le busque el contacto y se termina en tráfico de influencias a ello agrégale que la ley sobre gestión de intereses se ha quedado en el tintero no ha salido ojalá que en los 15 meses que Juan esté ahí en el congreso nos ayude con ese tema pero en todas partes del mundo existe la ley de gestión de intereses y entonces licitas eso perdón lo abres y lo legislas y evitas que en efecto haya el tráfico de influencias con prebendas que es lo que no debe de existir en Estados Unidos los gestores de intereses tienen nombre de pedido y es una industria exacto y es un servicio y el abogado en la práctica es uno de los profesionales que hace gestión hay otros más claro mira justo coincido con Martín mira Juan Navarro Pando con el número 30 para hacer mi cherry en Acción Popular con la Lampa tiene 25 años de servicio público yo laboro en el Ministerio de Trabajo empecé en el año 93 he ocupado diferentes cargos he estado en salud por ejemplo que es un mundo te digo hay un tema regular fuertemente en salud para el tema de los servicios y la parte administrativa por eso te digo que las causas de los problemas no son solamente las consecuencias mejor resultado hay otras cosas adicionales y este recientemente he estado apoyando en el tema del ámbito jurídico en CISOL y en todos los puntos el tema es transparencia en un lugar donde no haya transparencia ten alerta cuanto más transparencia hay más posibilidades de que no exista corrupción acuérdate que la corrupción no es un virus que lo adquieres en el ambiente es un tema de formación de valores y ahí hay un tema en el ámbito educativo que trabajar porque desde que se comenzó a flexibilizar aspectos vinculados al tema de educativo nos hemos extrañamente Javier ¿no te das cuenta que estamos cada vez en una situación de crisis de valores? ¿no? esto no quiere esto también esto ya lleva décadas ¿no? sí y esto va asociado también al tema de la modernidad con relación a las horas hombre que las personas pasamos por ir a trabajar como te ha pasado de repente ahora a ti tienes un tema de tráfico tienes un problema y yo te apuesto que pasas más tiempo fuera de tu casa que dentro de tu casa en el año eso implica quién cría a nuestros hijos quién otorga valores si antes decía la segunda escuela la segundo hogar era tu escuela pues vamos a la escuela qué calidad educativa existe qué enseñanza se brinda qué calidad vamos a brindar entonces la consecuencia es que nos estamos olvidando de la parte preventiva y la parte preventiva Javier y creo que coincidimos así en este aspecto va de la mano con ir y abordar lo que le va a pasar a las futuras generaciones entonces va de la parte educativa va del tema por ejemplo te invito a visitar un poco los baños de los colegios de la periferia de Lima Javier no hay ni papel entonces qué derechos humanos le estamos inculcando a las generaciones que vamos a tener en las siguientes ocasiones y ojo que en el tema previsional y ahí hago mi cherry previsional tenemos también otro problema la pirámide con lo que se generó la seguridad social ha variado y ahora los nacimientos son menores así es que el esquema de seguridad social nos implica analizar hoy por hoy lo que mañana va a ocurrir en relación al tema de cómo se van a sostener la seguridad social los aspectos previsionales y las AFPs eso es otro aspecto no vamos a tener también en el futuro una crisis del estado de bienestar como ocurre en Europa en efecto vamos camino a ello Javier justamente pero yo quería más bien aterrizar esto en esta reflexión que estaba haciendo respecto a la naturaleza de las prohibiciones preventivas en un lado y por otro lado en el gran desorden que existe justamente en el sistema de justicia también mucho para atribuir a lo que lo que ocurrió en la la camión de la magistratura y ahora lo que está pasando en el proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia donde se ha revelado que la mitad de los que están postulando antes postularon a otros cargos y todos fueron desaprobados entonces cuál es la calidad de los funcionarios que estamos incorporando al estado ahí hay un tema por desarrollar desde un principio que se hizo la ley la ley estaba hecha trompicones en esa pelea manida entre el poder ejecutivo y el legislativo salió lo que tenemos a la cabeza del defensor del pueblo y la comisión esta especial que está a cargo de la evaluación está en un segundo ensayo cuando el primero en efecto fracasó y se ha vuelto a cometer el mismo error desde mi punto de vista porque como abogado nosotros sabemos perfectamente claro lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura que ahora vendría a ser la Junta Nacional de Justicia no va a ser el que resuelva los casos por lo tanto no le tienes que tomar un caso como les han tomado es un abecedario o un expediente a esa persona como me decía una amiga que ahora está antes de ser ministra y ahora está de ministra me decía a esa persona lo que hay que calibrarle Javier ya ni siquiera decir calificación sino calibrarle es que en su mundo privado haya sido una buena persona en su esfera pública también y por supuesto en la esfera de valores como acaba de decir Juan también otro tanto después más allá al hombre podrás encontrarle valores defectos más inteligente menos inteligente más estudioso menos estudioso finalmente el criterio bien intencionado y bien puesto desde un principio a partir de los valores le va a ser elegir buenos jueces obviamente distante y distinto y lejos lejísimo de ese Consejo Nacional de Magistratura que definitivamente estaba ahí porque nosotros nos habíamos equivocado desde un principio y el criterio que utilizaban y la forma como elegían era absolutamente desastroso tenemos que elegir para terminar personas probas que a su vez sepan elegir a jueces a los que van a ser jueces y magistrados probos y a ellos sí hay que tomarles más o menos como es el derecho procesal el derecho sustantivo el derecho adjetivo y todo lo que tiene que saber a partir también de que tenga una buena formación en valores precisamente tenemos que saber interiorizar también el cambio de paradigmas en la incorporación y la evaluación de los futuros funcionarios sean privados o públicos y tienes que incorporar no solamente el tema de la inteligencia racional y la inteligencia emocional sino también inteligencia social a ver cómo se interactúa cómo trabaja en equipo cómo se desempeña incluso su conducto y su comportamiento en las redes sociales razón por la cual muchos fueron eliminados descalificados en el anterior proceso ¿no? ¿tú qué dices Juan? claro y extraña mira voy a decirte un término que de repente puede ser anecdótico pero me parece importante en una sociedad como la que estamos de carencia de valores o de crisis de valores para ser exactos porque hay una gran cantidad de peruanos que tienen valores o sea porque también hay que hay que reconocer que a veces nos quedamos pensando en lo malo y pensamos que eso es un tema endémico ¿no? yo por ejemplo Javier yo creo tú eres una persona con valores Martín también entonces digamos ¿y por qué entonces si hay tres personas y debe haber como nosotros muchas porque aquí no hay ninguna sin falta de valores ¿por qué se elija los sin falta de valores? entonces yo decía tal vez porque tienen antivalores exacto ese es el tema los valores están allí hay mayor o menor escala inclusive el peor de los delincuentes tiene sus valores exacto claro claro antivalores claro y ahí por eso hay muchos aspectos por ejemplo axiología inversa mira ¿por qué tenemos un programa de televisión que la gente a veces quiere ver los fines de semana y se llama el valor de la verdad ¿no? imagínese para ponerle un cherry a una persona pero lo que más quiero determinar es el detector de mentiras en Estados Unidos tú sabes que se está estableciendo que en ciertas empresas de alto nivel tienen que pasar y eso es porque el nivel de condiciones a las cuales van sometidos no pueden establecer riesgos para la toma de decisiones por eso tiene que pasar la pregunta es vamos a elegir a personas a las cuales van a determinar la responsabilidad con relación al tema de los destinos de presupuestos del Estado ¿por qué los candidatos al Congreso no pueden pasar? ¿por qué no pueden pasar los supremos? o sea lo que quiero determinar Javier es que en el Perú necesitamos tomar medidas drásticas para establecer el tema de recobrar la confianza por parte de la ciudadanía en los estamentos del Estado incluyendo el tema del Parlamento y ahí es donde creo que este 26 de enero que estamos próximos mi candidatura con el número 30 de Acción Popular busca también recobrar ese concepto Javier pero como que acá yo te digo nadie se vuelve ratero en el Congreso nadie se vuelve corrupto en el Congreso tienes una vida así y los ciudadanos tienen que elegir bien y lo que tenemos que hacer también incluso los medios de comunicación es tratar de aportar en la recuperación de la confianza en los funcionarios públicos en las autoridades para que estos tengan legitimidad de gestión y de origen y de función y no podemos seguir viendo estos espectáculos como por ejemplo este enfrentamiento entre el procurador de Lava Jato y el procurador de anticorrupción que se supone que tiene que estar del mismo lado entonces el tema está en ese pero también puede ser que el 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 fiscal lo que está teniendo es una amenaza recuerda que estamos hablando de una situación de corrupción a alto nivel y recuerda que a un supremo no se le investigó se investigaba a otra persona y se llegó por eso el tema de identificarlo una palabra final este martín este a propósito de tu invitación javier muchísimas gracias este por tu nuevo programa y y aquí a juan y al nuevo parlamento desearle que en todo caso primero la población nosotros sepamos elegir bien tengamos buenos representantes sepamos que ellos van a estar 15 meses ahí deben tener una agenda bastante bien clara a juan le queda mucho trabajo en ese sentido y mucho más aún cuando va en representación de la lampa que ha tenido un alce después de los 80 el arquitecto Belaúne nos dejó un camino y un derrotero que lo ha recuperado este este levante porque entre otras cosas era un partido que hace muchos años no levantaba de modo que ha terminado inclusive poniendo alcaldes que ni se suponía que querían o que iban a salir tu última palabra muchas gracias no no muy cortas de acuerdo a mi tamaño también yo agradecido creo que tenemos un compromiso la ciudadanía este 26 de enero con relación a poner nuestra cuota de responsabilidad el parlamento los parlamentos que hemos venido teniendo también no han sido responsabilidad solamente de los políticos sino también de la ciudadanía por no elegir hoy por hoy Acción Popular está dando una oferta con Juan Navarro Pando con el número 30 y otros que son militantes del partido y también tienen una vida en experiencia laboral y experiencia técnica que les permitirá en todo caso tener un mejor desenvolvimiento en el congreso porque estos 15 meses creo que debemos establecer las bases de lo que va a ser el futuro en relación al parlamento bien muchas gracias a los invitados a Martín de Acevedo y a Juan Navarro Pando y bueno los invitamos amigos a seguir informándose para que tengan un voto consciente y sobre todo que recuperemos la legitimidad del sistema y el modelo con ustedes hasta el día lunes muchas gracias